los benditos puestos públicos columna de álvaro ramírez gonzález mi amada pereira ha vivido últimamente y está justo viviendo ahora una lucha muy encarnizada por los cargos públicos más destacados de la ciudad la lucha por el poder involucra prebendas y negocios oscuros como en con familia risaralda lucha por el poder como ya ocurrió en la cooperativa de ganaderos cohegar y la política pura como la universidad tecnológica pereira y la car de autoridad ambiental de esta tierra en cohegar su gerente general ya retirado de muy buen desempeño en el crecimiento de esa institución resolvió almar un grupo para apoderarse en la junta directiva y seguir desde allí mandando fracasó en su equivocado empeño por esa idea motivó una poderosa convocatoria que lo derrotó cohegar es una cooperativa de asociados y no una institución pública pero la enfermiza lucha por el poder fue idéntica a todas las demás la car de tiene un director general honorable y apóstol de las causas del medio ambiente un director querido y reconocido pero llegó al cargo naturalmente con el apoyo de un congresista y veterano jefe político que además lo apoyó en todos los ataques que recibió de piratas que intentaron el abordaje por la fuerza de la nave hoy las cosas cambiaron drásticamente porque ese director no se entiende ya con su jefe político que más fortalecido por los resultados electorales decidió cambiar a criterio del director él no fue capaz de satisfacer la voracidad burocrática y contractual de su ya instante jefe la crisis por la dirección está en plena ebullición la universidad tecnológica de peregrina viene de un muy buen manejo por parte del rector actual que lleva ocho años en el cargo bajo su dirección la utp ha hecho grandes construcciones y ha tenido un crecimiento exponencial la llegada de gustavo petro poder ha movido duramente las estructuras en la utp y ahora la izquierda pretende apoderarse del cargo de rector un proceso excesivamente democrático pero no menos sinuoso tiene a toda la u así como la sociedad peregrina en vela la lucha por el poder en la utp está en todo su furor y parece que se resolverá muy pronto pero ningún proceso más duro y feroz que el que se ha dado al interior de con familia risaralda hace unos meses salió del cargo un director general que estuvo allí por muchos años y lideró con éxito el proceso de crecimiento y diversificación de la institución un director de grata recordación pero que cometió el error de atornillarse al puesto 14 años más después de haberse pensionado dejó en el cargo a un propio suyo que integraba hace muchos años también el consejo directivo de la institución un banquero de impecable reputación el nuevo director según su versión no pudo mantener los negocios y prebendas que tenían de atrás los miembros del consejo directivo y confamiliar entonces optaron por destituirlo con una floja argumentación que maquillaba la verdadera razón de su despido intervinieron la solicitud del director y de un joven congresista de risaralda el ministerio de trabajo y el superintendente de ramo restituyeron al director y instituyeron a todos los miembros del consejo directivo meses después la ley restituyó a sus cargos algunos consejeros y esos llegaron a cobrar revancha y a destruir de nuevo y por segunda vez al director actual de nuevo intervino el ministerio y destituyó también de nuevo a dos consejeros por algunas inhabilidades pero se trata de cambiar a pavor del actual director la mayoría en el consejo directivo para mantenerlo en el puesto me resisto a creer que esas prebendas y negocios internos hayan despertado tanta virulencia en esa magnífica institución qué vergüenza una reflexión los puestos públicos no son de nadie ocupar un puesto de esos generalmente revestidos de poder enferma a quienes lo ocupan y se van sintiendo dueños de esos puestos y por eso prefieren una lucha muerte que entregarlos recuerden algo los puestos públicos como las baterías tienen fecha de vencimiento y es mejor salir con dignidad que en medio de una gazapera vulgar y añina para las instituciones